La salud es lo más importante en una familia, por eso juntos nos planteamos un ambicioso objetivo, alcanzar la cobertura universal en salud y brindar este servicio de la manera más humana y eficiente posible. Avanzamos a paso firme en cuestión de infraestructura de salud, en atención especializada en enfermedades tan terribles como el cáncer y en abastecimientos de medicamentos. Pero dejemos que nos platique el secretario. Gobernadora, empiezo por hacer una afirmación con toda claridad. En Chihuahua, ninguna persona se quedará sin el derecho básico a la salud y enfocamos nuestros esfuerzos para conseguirlo. Por eso, nos pusimos una meta ambiciosa, avanzar en el acceso universal a la salud para todas y todos los chihuahuenses. Las y los chihuahuenses no contaban con lugares específicos donde se les diera la atención para enfrentarse contra el cáncer, una enfermedad tan grave y que puede afectar a tantas familias. En esta administración, sí estamos dando un seguimiento puntual a los casos, a través del registro estatal de cáncer, que nos ayuda a tener estadística actualizada y precisa de los pacientes respectivos en el sistema de salud del Estado. Pero eso no es todo. Se logró la coordinación de esfuerzos para recibir la inversión de 141 millones de pesos en la puesta en marcha del Centro Regional de Radioterapia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez. Con la adición de un acelerador lineal, ya tenemos dos en el Estado, listos para brindar servicio a los chihuahuenses en colaboración con FECHAC. Así aplicamos todos los esfuerzos para las personas que no tengan que trasladarse fuera del Estado para recibir tratamiento. Por otro lado, a través de las clínicas móviles y el doctor vagón, llegamos a municipios alejados y zonas urbanas periféricas de Ciudad Juárez. En Ojinaga, en Meoqui, en Bocoina, en Jiménez, en Guerrero y en Cuauhtémoc, y en Delicias, en las que se han realizado consultas médicas, mastografías, orientación psicológica y exámenes de laboratorio. Las clínicas móviles han ofrecido 40 mil 758 acciones o intervenciones de abril a julio de este año, a un total de 10 mil 191 pacientes. Mientras que las unidades médicas móviles ofrecieron de septiembre del 2021 a julio de este año, un total de 317 mil 665 acciones o intervenciones, para un total de 101 mil 804 pacientes. De igual manera, el doctor vagón ha alcanzado 57 mil 711 acciones o intervenciones de abril a julio del 2022, a un total de 16 mil 304 pacientes. En el municipio de Huachochi, estamos preparados para recibir a los pacientes en alguna urgencia médica, porque ya remodelamos y ampliamos el centro regulador de urgencias médicas de este municipio, con una inversión de más de 34 millones de pesos. Adicionalmente, concluimos los trabajos de adecuación del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Por otro lado, la salud mental debe ser abordada con seriedad y compromiso. En el pasado, se había desdeñado la atención a las personas con algún padecimiento de este tipo. Por ello, invertimos 276 mil 631 pesos en el programa Chiramente, para brindar atención psicológica gratuita a los jóvenes. También creamos el Instituto Chihuahuense de Salud Mental y Adicciones, en una fusión del Instituto Chihuahuense de Salud Mental con la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y ampliamos los servicios de atención en estas áreas. Es un gran resultado poder decir que hemos incrementado a un 60.5% del abasto total de medicamentos, y a un 87.7% del abasto de medicamentos en pensiones civiles del Estado. Nuestra meta es alcanzar el 100% para el 2023. Así, Gobernadora, con avances importantes en la cobertura universal, llegando a los lugares más remotos de nuestro Estado, atendiendo a quienes se enfrentan enfermedades graves, y ampliando el abasto de medicamentos, juntos trabajamos más y mejor, por lo más importante, juntos por la salud. Gracias, gracias.